Me dijeron que es mentira, que tú la dejas Que la quieres todavía, que son pareja Que tú vives donde vives y estás contento De lo que me prometiste parece un cuento Yo no creo, pero escuchen lo que me dicen Pasa el tiempo, siguen juntos, serán felices Dicen que si me quisieras vivirías conmigo Pero es ella, tu mujer, y está contigo Y queda en mí Que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Por eso pregunto Me doy cuenta que no puedo cambiar mi suerte Y parece que sería como perderte Sé muy bien que la esperanza no la he perdido Pero ese día, tu mujer, y está contigo Y queda en mí Y queda en mí Que sigo sola y a esperar por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo aquí en mi cama Y queda en mí Que soy la misma y es el mismo amor Que no te olvido y que mi corazón Sigue creyendo que me amas Pregunto Y queda en mí Sigue creyendo que me amas